Mufasa es fuerte, demasiado, diría yo. ¿Puedes darme espacio? ¿Qué? Tienes toda esta cueva. ¿Y dónde me voy? Quiero mi espacio personal, ¿ok? Ok. No digo que tú no seas fuerte, lo eres, pero él es... Y ahora sé que lo haces a propósito. Muy valiente. Rudo, lleno de energía. Solo me estás fastidiando. Buena postura. Cuando vea otra vez a Mufasa, le voy a dar una lección que jamás olvidará. Tienes suerte, ya que ahí viene. ¿Mufasa? Ese no es el rey. Despojaron sus tierras de seres vivientes. Y ahora que les envié a dos cachorros pequeños, los dejan vivir. Pues te cenaremos a ti en su lugar.